Arma insignia del ejército mexicano, el FX-05 Chicoiatl, para algunos uno de los mejores fusiles de asalto, para otros solo un plagio del G36, pero para nosotros es el arma más solicitada en los comentarios del video anterior, así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy veremos la historia, características y variantes del FX-05 Chicoiatl. Este comenzó a ser diseñado desde el año 2005 por parte de la Dirección General de Industria Militar de México, en ese tiempo a cargo del General Juan Alfredo Oropesa Garnica y por el General de Brigada e Ingeniero Industrial José Antonio Istiga Landeros, como una alternativa para modernizar el armamento de las Fuerzas Armadas Mexicanas que en ese momento utilizaban el fusil G3, el cual a pesar de ser preciso y utilizar un cartucho de alto poder como el 7.62x51mm, eso también era un costo constante por el precio de las municiones y la importación de las armas, por lo que esta nueva adición fue presentada en el desfile del 16 de septiembre del año 2006, como una solución más moderna, económica y cómoda. Su nombre Chicoiatl significa serpiente de fuego en lengua náhuatl, siendo también el nombre del arma más poderosa de los dioses mechicas, empuñada por el dios de la guerra Huitzilopochtli. Era descrita como una espada viva con forma de serpiente, con escamas afiladas de obsidiana y jade que asemejaban un macahuitl. En su hocico tenía un par enorme de colmillos afilados, una cola de flores yautli, el cual es yerbanís, que se decía que tenía el poder del rayo en estas flores, y era capaz de escupir estrellas ardiendo y colapsando desde su garganta. Siendo también una de las dos serpientes encargada de cargar nuestro sol y crear el ciclo del día y la noche, cayendo en manos del dios de la guerra para eliminar a sus 400 hermanos eternamente en una pelea cósmica que escapa a nuestra comprensión. No mamen, Nerfena Huitzilopochtli es como Escanor y su acharrita, pero con esteroides Lovecraftianos, pero volviendo al arma que empuñamos nosotros. Esta está basada en el G36B, al punto del casi plagio, pero antes de que lloren y olviden que ya están lo suficientemente peludos para pelearse en los comentarios de un video, aclaro que la práctica de tomar ideas ya sean generales o casi totales para la fabricación de armamento basándose en armamento extranjero, es una práctica común. Lo hemos visto con el Galil y el AK-47, el AK-47 con la Strungerwehr 44, la T-24 y la MG-42, y así cientos de ejemplos durante la historia. Y si se preguntan por qué la empresa alemana Heckler & Koch no demandó por la violación de su patente, pues de hecho sí lo hizo. El 26 de enero del 2007, los diarios publicaban el escándalo de asalto de propiedad intelectual que había sufrido una de sus más emblemáticas industrias de armería, misma que tomó acciones legales y no solo ordenaba detener la producción de fusiles FX-05, sino también una indemnización por todas las copias vendidas del G36 bajo este nombre. Sin embargo, la Sedena, o sea la Secretaría de Defensa Nacional de México, había puesto especial atención y designado incluso grupos de investigación destinados a observar la vigencia y mantenimiento de las patentes de Heckler & Koch, resultando que en el año 2006 esta ya había expirado, visto como un acto descarado de piratería por unos y como una inteligente estrategia del sistema legal internacional para otros. Aunque posteriormente y después de rigurosos exámenes de diseño, Alemania declaró que el FX-05 no era un plagio del G36, reconociéndolo como un arma individual con solo semejanzas entre sí. Su diseño se hizo a base de polímeros para reducir su peso y su mecanismo interno está hecho a base de acero y titanio para maximizar su durabilidad, resistencia a la corrosión y a fracturarse, pudiendo disparar aún después de haber sido sumergido en agua, lodo y bañado en arena. De hecho aquí puedes ver una imagen de este fusil pero transparente que se utiliza para dar explicaciones de sus piezas internas. Y podrías pensar, bueno hicieron un armazón de plástico para que se pudiera mirar el interior. Pero no, simplemente esta arma aún no ha sido pintada. Todo lo que miras traslúcido es el polímero ultra resistente con el que está fabricado, ya que los metales son más susceptibles a recibir los daños mencionados. Esto por los climas extremos y cambiantes que se viven en su país de origen, desde un calor que ronda los 40 a 46 grados centígrados hasta el frío extremo que ronda desde los 0 hasta los menos 24 grados centígrados, así cada invierno y cada verano, sumándole a esto zonas áridas, costeras, lluviosas, nevadas, selváticas, pantanosas y con tormentas de arena. México es básicamente como ese mapa con todas las formaciones naturales que salían en tu libro de geografía. Cuenta en la parte superior con un asa de carga que incluye una mira telescópica en su interior, sí, como el G36, la cual puede tener un aumento de 1 a 3, aunque esta puede ser retirada por comodidad y no estorba a la hora de colocarle otros dispositivos de apuntado sobre ella, ya que cuenta con rieles picatini en la parte superior del asa, en la parte superior del arma y en la parte inferior frontal, siendo posible acoplarle también rieles picatini a cada costado para su mayor personalización. Y hablando de personalización, ¿qué me diría si te dijera que todo el arma está personalizada para el uso del soldado mexicano promedio? Porque sí, se tomaron en cuenta los datos de una enorme cantidad de miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, algo simple pero bastante cansado de realizar, ya que en la base de datos de todo órgano militar se registran desde los datos de identificación como tu nombre, huellas dactilares, tipo de sangre o tatuajes, como también tu peso y tu estatura, siendo esta actualizada entre cada 6 meses y cada 2 años. Por lo que con estas medidas se determinó el tamaño que tendría el fusil según el promedio, quedando realmente cómodo para la mayoría, aunque fueras un poco más bajo o un poco más alto del promedio. Auxiliándose también de una culata retráctil y plegable sobre el arma para volverla más fácil de transportar, midiendo 88.7 centímetros con la culata plegada y 1.08 metros con la culata desplegada. Y sí, ya sé que parece que me brinqué la parte donde hablo de su calibre y poder de fuego, pero quería dejarla para este punto, ya que también esta fue pensada para el uso del soldado mexicano promedio. Cuenta con un poder de fuego todoterreno utilizando el calibre 5.56x45 milímetros, volviéndola un arma adecuada para combate desde media corta hasta media larga distancia con cargadores de 30 y 60 rondas de capacidad, teniendo un selector de tiro ambidiestro de 3 posiciones, siendo semiautomático, ráfaga de 3 disparos y automático, con una cadencia que ronda entre los 750 y 850 disparos por minuto. ¿Y eso qué tiene que ver con que el arma sea personalizada para el mexicano? A eso voy wey, espérate. Dicho selector de tiro fue colocado de manera ambidiestra ya que las estadísticas también arrojaron que al menos el 10% de las tropas mexicanas eran zurdas y darles un arma nacional incómoda de utilizar no sería lo correcto, por lo que además de este selector de tiro, la liberación de gases se realiza por la parte de arriba del arma y no por los costados, esto para evitar recibir una cálida brisa con restos de polvor ardiendo, e incluso su casquillo sale proyectado igual desde un costado pero desde una posición más baja para no interrumpir con la línea de visión del tirador, causando así que el único humo residual sea el que se expulsa por el cañón, y todo esto pesando tan solo 4 kilogramos sin cargador. Pero ahora pasemos a ver sus variantes las cuales en realidad no se rompen mucho la cabeza, teniendo el FX-05 carabina, la cual solo tiene el cañón más corto para ser más maniobrable en espacios cerrados y combate a media y media corta distancia, conservando todas sus características principales, incluso la posibilidad de contar con un asa de carga con mira de punto rojo incluida, pero midiendo 78 cm con la culata plegada y 98 cm con la culata desplegada, pesando un total de 3.22 kg sin cargador. Y lo siguiente que les voy a decir es una pequeña decepción que me llevé. También se tiene conocimiento de una versión de carabina recortada, la cual tiene un guardamanos más pequeño, una metreadora ligera calibre 5.56 x 45 mm llamada de momento solo Sentinel, y un rifle de precisión o tirador designado, todos basados en el FX-05, pero cuya información pública es únicamente estas fotografías que estás viendo. Son reales, existen, ya sea como prototipo o siendo ya utilizadas por las Fuerzas Armadas de México pero con hermetismo y discreción por la constante guerra contra el narco. De estas variantes, algunas muestran incluso datos sobre sus medidas y peso, pero sin datos sobre el tamaño de su cañón, culata, capacidad o directamente solo diciéndote que existen, pero con todos los datos en blanco o censurados. Por lo que si hay algún miembro del ejército mexicano viendo este video, sería agradable que pudieras contarnos si estas variantes ya están en servicio, si es que se puede. Y bueno comandos, esto sería todo por el video de hoy, espero que les sea parecido informativo y entretenido. Si quieres que examinemos tu arma favorita, déjala en la caja de comentarios, la más solicitada o votada con likes será la siguiente. Te dejo mis redes sociales para que no termines viviendo debajo de un puente y mi canal de Twitch donde puedes verme... estresarme más que nada. Y por último un saludo enorme a los sargentos y tenientes de este mes quienes me apoyan para hacer estos videos más fácilmente. Si tú también deseas apoyar al canal, da click en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. Yo soy Sierra y me despido. Yo soy Sierra y me despido.